Música Hola y pequeñitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar una linda manudidad para ustedes Música La manudidad es hacernos un lindo collar Pero, ¿de qué lo vamos a hacer? Ahora les enseño los materiales Música Vamos a utilizar esponja Esta esponja de acá es una esponja reciclada que yo ya tenía Pero solo vamos a usar un pedacito Un palito de brochetas, como es que está acá Pequeño Unos fideitos Miren que acá he traído estos fideitos Son tipo tubito Pero pueden elegir lo que ustedes quieran Pueden ser chiquitos, aritos Pueden ser grandes o macarrones, lo que ustedes decidan Pero fíjense que sean Que se puedan introducir algo por ahí Porque vamos a hacer un collar con fideos Y témperas Por ejemplo, yo acá tengo témperas de muchos colores Y esos colores los podemos mezclar ¿Verdad? Para hacer variedad de colores Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora les explico cómo lo vamos a hacer Música Para hacerlo, tenemos primero que pintar estos fideitos ¿Y cómo los pinto? Pues sencillamente, se ponen la esponja que les dije Solo vamos a usar un pedacito Miren, este peito de acá ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a vaciar en mi tupper Que es de plástico, que ya no lo uso Voy a vaciar acá pintura Por ejemplo, pintura amarilla Voy a vaciar acá un poquito de pintura amarilla En mi recipiente Yo ya he puesto los cuatro colores Amarillo, rojo, verde y azul Pero quiero hacer color naranja Así que pondré un poco de rojo Con un poco más de amarillo Para que me sale el color naranja Y lo mezclo así ¿Ven? ¿Qué color me dio? Anaranjada Muy bien Y así obtengo un color más Muy bien Ahora sí, voy a pintar Aquí están los cuatro colores de mi témpera Con la que he mezclado Y aquí, para esto, voy a usar Mi esponjita Solamente un pedacito Miren, yo he cortado un pedacito Para poder untar Y pintar mis fideitos ¿Pero qué pasa? ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, ¿se acuerdan que les dije Que había un plato de brocheta? Eso lo voy a introducir en mi ganchito de ropa Que le he puesto ahí servilleta Y aquí voy a colocar los fideitos Miren ¿Ven? Y voy a pintarlos O sea que así ya no me mancho las manitos Y solamente pinto el fideo Una vez que el fideo está seco Tenemos que colocarlo en un recipiente Para que pueda secar Y así sucesivamente Puedo pintar de otro color Ahora puedo pintar con el otro extremo De color, por ejemplo, azul Miren, ¿ves? Es fácil, ¿verdad? Y así todos los macarrones que yo quiera Para hacer mi lindo color Que he pintado Los fideos de los color que más les guste Tienen que dejarlos secar Que les he puesto en este platito Muy bien Ahí están todos mis fideos Yo he pintado de color verde De color amarillo De color anaranjado De color azul Y también he combinado Para que me quede un color medio morado ¿Se dan cuenta? Entonces lo que tenemos que hacer Con estos fideos Ahora es insertarlos En una soguita O puede ser una pita Lo que ustedes tengan en casa Lo vamos a realizar Una pita acá Que es de color celeste Que me gusta mucho Lo que voy a hacer Es esta pitita Es que mamá la coja Mamá o alguien que me pueda ayudar Para que no se me caigan los fideos Por ese extremo Si no se me pueden caer los fideos Y ya me quedo sin monoridad Entonces Una vez que alguien ha agarrado Esta parte de la pita Voy a comenzar a insertar Fideo por fideo Miren, así Ahí va un fideito Del color que más me gusta Por ejemplo Por ejemplo Yo voy a ponerlo de colores Si quieren Ustedes pueden Ponerlos todos De un solo color Depende de ustedes Ya está Yo ya los inserté dentro De mi pita De mi soguita Como lo quieran Lo que ustedes deseen Y ahora me lo voy a colocar Lo pueden usar ustedes O se lo pueden agregar A mamá O a la abuelita Con los que ustedes llevan También le pueden agregar A su hermanita Y puedan hacer los collares Que ustedes decidan Y se lo van a colocar Miren, ya está mis pequeñas Es simple Es rápido Es muy divertido Y lo pueden hacer En compañía de su familia Con sus hermanitos O con mamita Pueden hacer los collares Que ustedes quieran De otros tipos de fideos También si desean Y lo pueden usar en casita Tal vez para jugar a algo Con mamá y papá No se olviden De enviarme Sus fotitos De su gente manualidad Que han hecho Para yo colgarla En el Facebook Y también No se olviden Que para proteger Su polito Pueden usar Un manil de bajo Al pintar Para que no se manche Ya mis pequeños Nos vemos Espero que les haya gustado La manualidad Y no se olviden De lavarse bien Las manitas Cuando terminen De hacer Su trabajito Los quiero mucho Subtitulado por Jnkoil